Y vamos de nuevo Y aquí va El niño alegre Y aquí va Y aquí va Y mandamos saludos A todos los amigos que les escuchan Allá en la Ciudad de México Puebla Y aquí va Como diría mi amigo Báilale chico Y nos vamos señores Y aquí va Y aquí va Y aquí va Y aquí va Y aquí va